Dinoise 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 Yo le canto aquer Es una tonada Para que compre a mi estilo A sí que ten cuidado y toma esto Para que tú sientas con sabor Que soy numero uno donde quiera que me pare Y alrabando que llegó el maleante Cuidado, cuidado, cuidado Vengo, vengo Yo lo me detengo Y te muestro lo que llevo dentro Puro inmortal como un hombre que viene que muero y mata Porque el p***o se me escapa Conte quitado, con el maliante agresivo Y si te mueves a mi pierna yo me arisco Con mi derecha cago en mi p***o cuarenta Me paro doler en la cabeza en mi ceja Que no te escuches cuando ya estés cantando Que me verás siempre está en el mando La llana del pez y sigue bailando Y el dinero yo me sigo rankeando No puedes pasar la conferencia a mi no me iguala Ni siquiera me alcanza Corre, corre, avance y demuéstrame Si debes la verdad es la talla para competir Luego mándate pa' tu casa Sollare, quiero que baile cuando cante Y no te vaya a pararte Porque te voy a enseñarte A mover, sollare Quiero que baile cuando cante Y no te vaya a pararte Me tiro todo de único Y no van a igualarme